Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ya se hizo de manera oficial porque Red Bull Racing confirma el retorno de Daniel Ricciardo como su tercer piloto y bueno, como sabemos el piloto australiano regresa a la que fue su casa como tercer piloto reserva de cara a la campaña siguiente la Fórmula 1, o sea la temporada 2023 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Daniel Ricciardo regresa a la escudería Red Bull Racing de cara al año siguiente y bueno, como sabemos el piloto australiano formará parte del equipo de la bebida energética como su tercer piloto que ayudará con trabajo en el simulador y actividad comercial y bueno luego de un duro año donde el piloto australiano se vio sin equipo para el año siguiente, hacia 2023 el australiano terminó firmando, terminó decidiendo no firmar con ningún equipo y tomarse un año sabático y bueno y aún así Daniel Ricciardo no quería estar bastante alejado del gran circo para poder regresar más fuerte en la temporada 2024 y bueno, los rumores comenzaron a surgir acerca de una posible interés de diversos equipos para firmar al piloto número 3 como su piloto reserva de cara al año siguiente y bueno, Toto Wolf confirmó estar en negociaciones con él aparte de la escudería Red Bull Racing y bueno, finalmente el piloto australiano regresa a la que fue su casa durante mucho tiempo y firma con la escudería Red Bull Racing para el año siguiente como tercer piloto reserva del equipo con cuartel central domiciliado Melton Quincy bueno, esto fue lo que aseguró Daniel Ricciardo la sonrisa lo dice todo, estoy realmente emocionado de regresar el equipo Red Bull como tercer piloto para el próximo año bueno, tantos buenos momentos de mis tiempos aquí pero la bienvenida de Cristian, Marco y el equipo al completo es algo que sinceramente aprecio mucho eso continúa Daniel Ricciardo y bueno como sabemos Ricciardo firmará con el equipo Red Bull Racing como tercer piloto reserva y bueno, es decir, el piloto australiano va a hacer sesiones, trabaja en el simulador y va a contribuir en actividades comerciales para el conjunto austriaco y bueno, aparte de eso, espera poder seguir trabajando para regresar el año 2024 con más fuerza y bueno, para mí personalmente tener la agilidad de contribuir y estar rodeado del mejor equipo de la Fórmula 1 es una oportunidad muy atractiva mientras me dan la oportunidad de cargar mis energías no puedo esperar estar en el equipo y apoyarlos con mi trabajo en el simulador sesiones de test y actividades comerciales vamos, eso terminó el mismísimo piloto australiano y bueno, como sabemos, el piloto australiano dejó el equipo domicilado de Milton Keynes en el año 1018 para firmar por el equipo Renault en el año 1019 sin embargo, desde la escudería austriaca no le guardan récord y Cristian Horner se muestra bastante contento por darle la bienvenida a Ricciardo y bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo Cristian Horner es genial tener de vuelta a Daniel en la familia Red Bull tiene un talento enorme y un carácter brillante sé que toda la fábrica está emocionada de darle la bienvenida bueno, en su rol de tercer piloto Daniel nos dará un gran apoyo y desarrollo con el coche ayudando al equipo con su experiencia y conocimiento lo que necesita para triunfar en la Fórmula 1 estamos muy contentos de volver a trabajar con Daniel y esperamos ver todo lo que traerá al equipo en 2023 bueno, con eso concluyó el mismísimo Horner y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao gracias por ver todo lo que traerá al equipo en 2023